Le gustan las veraneras, sabe que existen más de 15 colores y en la zona de Santa Ana hay una familia que las está cultivando. Es un emprendimiento que está llamando la atención como no tiene idea. Vamos a la sección Hechos del Agro. Esta combinación de colores vaya que enamora. Estamos en un paraíso para los amantes de las plantas. Es una propiedad literalmente tapizada de veraneras y todas están a la venta. Nos encontramos en la colonia San Carlos II, Guatepeque, Santa Ana. Sobre el kilómetro 41 de la carretera Panamericana, sentido a occidente, encontramos a una familia emprendedora. Para nosotros ha sido un gusto trabajar con lo que es las veraneras. Y para mí tiene un gran significado, porque acuérdense que las plantitas ellas tienen vida como lo tenemos nosotros. Y bueno, a mí me ha gustado este trabajo y con ayuda de Dios lo vamos a seguir emprendiendo. Ante la falta de oportunidades hace algunos años, estas personas decidieron darle vida a un vivero, buscando salir adelante. El camino no ha sido nada fácil, pero poco a poco han logrado posicionarse. ¿Cómo lo hicieron? Ofreciendo plantas no tan comunes, pero el enfoque principal ha sido la venta de veraneras o bugambilias, como son conocidas en otros países. Las variedades de veraneras que ahorita tenemos, entre ellas está la cubana, que ella da doble flor, le da este blanco con rosado. Está la india, que es de acá, la bicolor. Le tenemos la ocre. Le tenemos la amarilla, que es mexicana. Le tenemos la fucsia, que ella va nuevamente encajando en la mexicana. Y le tenemos la holandesa, que es la que ella hace más flor que hoja. Imagínese cuántos colores. Claro, estas imágenes dejan en evidencia la preciosora de plantas que aquí ofrecen. Por cierto, algunas han sido traídas del extranjero. Podemos decir que las variedades disponibles son más de 10 todo el tiempo. La familia Castillo ha tratado de aprender al pie de la letra el tema de la reproducción de esta planta. También las cultivan utilizando diversas técnicas. Tienen de diferentes tamaños, en bolsas y en macetas. Visitar este lugar requiere tiempo, porque la mirada se pierde. Todo llama la atención. Algunas veraneras parecen únicas. Ella es la blanca rosada. Ella es de la misma variedad de la mexicana. Miren, como pueden ver, ella empieza color blanco y luego se hace rosado. Por eso a ella le llamamos blanca rosada. Miren qué color más precioso, color más divino. Miren, miren cómo pueden ver ustedes. Aquí pueden encontrar variedad de veraneras. Colores divinos, miren. Al inicio la venta fue por unidades, pero ahora los Castillo le distribuyen a otras personas, que también han emprendido, apostándole a los viveros. Estamos ubicados en carretera para Americana, que es de San Salvador, conduce a Santa Ana, a la altura del kilómetro 41. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y día domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Los contactos? El número de teléfono nos pueden comunicar al 7392-6906. Y como es de imaginar, en este lugar tienen más plantas, agrícolas, forestales, ornamentales, en fin. Aquí se encuentra de todo, pero lo que más buscan los clientes, la referencia que tiene este vivero, es la venta de veraneras. Que por cierto, aparte de ser una gran opción para ornamentar, muchos aseguran que tiene uso medicinal, que está garantizado. Con imágenes y edición de Alfredo López, Julio Guevara, Hechos del Agro. ¡Preciosura, verdad! Es que los colores están geniales. Mire, la veranera anaranjada, ¡qué chula! La morada, ni digamos. Otra que me gustó fue la anaranjada. Y según la familia emprendedora, las que más están vendiendo en este momento son las de dos colores. Estas son otro nivel sin lugar a dudas, pero bueno. Al final de la nota principal, mencioné que las veraneras tienen propiedades medicinales. Para muchos podría ser un tema desconocido, pero ¿qué cree? Es verdad, según estudios, esta flor tiene propiedades antibióticas para tratar enfermedades respiratorias. Por ejemplo, disminuye la tos, elimina la flema, reduce la fiebre, mejora el funcionamiento de los pulmones, también combate el estreñimiento. Justo por eso algunas personas las están comprando, claro, para ornamentar, pero les gusta tener en casa. Por lo antes mencionado, lo que se usa son las flores. Se ponen a cocer y se consume el agua como que fuera té. Eso es todo. Y existen bastantes testimonios de lo bueno que es la bebida, aún más si le agregan limón o miel. Eso es una maravilla, aseguran. Mire, lo que cuentan las personas que vienen acá, me dicen, mire, señor, ¿tiene veranera? Sí, yo les tengo, le digo. Y mire, fíjese que yo la busco para medicina, me dicen. Y le digo, sí, aquí hay de todo tipo de veranera. Le digo, no sé qué color en sí busca, le digo yo a las personas, ¿verdad? Y me dicen, no, es que yo la quiero para medicina, me dicen, porque viera que a mí me la han recetado. Y yo voy a hacer esto, me dicen, para lo que yo siento en mi cuerpo. Y hasta ahorita dicen que ha sido buen resultado. Las veraneras son reconocidas por muchas cosas. La belleza predomina, pero también llama la atención que hablamos de plantas muy resistentes. Este día encontramos a uno de los propietarios del vivero en pleno riego. Sin embargo, se dice que en época seca, estas plantas no corren peligro, porque ni lo más fuerte del verano detiene su floración. Entonces, el cuido es fácil, ya nos explicarán. Antes de todo, me llamó la atención conocer el proceso de reproducción vegetal que aquí se hace de manera artesanal. Justo lo que les mencioné. Estas personas, digamos que han aprendido a la brava. Y poco a poco se enriquecen más, obteniendo resultados positivos. Así es como lograron adaptar variedades cubanas e incluso algunas europeas, que hoy en día figuran entre las más buscadas. Mire, la reproducción de la veranera se hace, se busca de que cuando ya ella está bien sazona, uno puede empezar a cortar. Puede empezar a cortar y ya empezar a sacar las cestaquitas. Empezar las cestaquitas, nosotros cuando ya está a punto de la veranera que se le ha caído toda la flor, nosotros decimos ya de lleno a meternos con eso, a empezar a cortar, ya a sacar las cestaquitas. Y ya tener listo el tubito donde uno la va a poner, porque es tubo que uno ocupa, es una bolsita. Es una bolsita que a esta le llaman tubo. Ahí uno ya lo tiene preparado y ya luego ya solo empieza uno ya a cortar las cestaquitas y luego ya piensa, ya mete de lleno ya con todo a estaquear. A eso se le llama estaqueado. ¿Y es con algún sustrato especial? Fíjense que nosotros no andamos consumiendo ningún sustrato especial, no. Nosotros simplemente la cortamos, ponemos un guacal así con agua y vamos metiendo la estaca. Cuando ya está lleno el guacalito de las estacas, luego se pasa ya a ponerla en su bolsita adecuada. ¿Y la tierra? La tierra, ya la tierra, ella ya en la bolsita ya tiene la bolsa, ya tierra, sí, es pura tierrita suelta, pura tierrita suelta. Lógico, las venden pegadas e incluso en lo mejor de florecer. Para esta etapa pasan varias semanas y el cuido debe ser en gran porcentaje el monitoreo de plagas. El abono también es fundamental, pero específicamente durante el desarrollo. Vale mencionar que las veraneras se pueden sembrar directamente al suelo o mantener en macetas. Justo del cliente como dicen por ahí. ¿Qué más hacer? Lo bueno de este vivero es que usted sale bien asesorado. Sabrá cómo cuidar estas bellezas. El cuido de la veranera es de que usted la va a estar abonando cada 20 días. Y el agua todos los días, en el verano, porque ella se riega en el verano todos los días. Nosotros solo le damos mantenimiento del agüita solo en la mañana, solo en la mañana. Y el abono cada 20 días. Eso es lo único que se requiere, el cuido de la veranera. ¿Qué tipo de abono sería? Mire, el tipo de abono que nosotros utilizamos ahorita es triple 15. Solamente ese se le pone. No se le pone otra clase de abono, sino que solamente ese. Solo triple 15. A escoger. Vaya variedad. Eso atrapa. Y los precios dependen del tamaño y precisamente del tipo de veranera que usted elija. ¿Los contactos? El número de teléfono nos pueden comunicar al 7392-6906. Usted mencionaba también respecto a los precios que varían, ¿verdad? Así es, le tenemos desde 350 en adelante hasta los 70 dólares. No se vaya a poner a criticar por los precios. Tiene que verlas para comprender. Al final, quien de verdad llega a comprar, se las lleva. Bueno, para decirle que este día encontramos pocas, porque horas antes llegó una persona a traer un buen pedido. ¿Sabe algo más? No se puede obviar el tema de la poda. Es fundamental para la floración de las veraneras. Se dice que durante invierno y en climas fríos, las veraneras tienden a perder sus hojas y reducen la producción de sus flores. Por eso se recomienda que la poda sea al final del invierno y entre febrero y marzo. Miren, la que más busca ahorita la gente es la holandesa. ¿Por qué? Bueno, aquí viene la respuesta. Porque ella hace el gajo de flor. A ella por eso es que la gente la busca, porque el gajo de flor. Porque es más flor que hoja. Y ya ahorita, nuevamente, lo que más se está moviendo es el color teja. O color sandía, que le llamo. Vaya, y tenemos entre otra que es la color sandía. Esta es la rosadita. Que la hojita es peludita. Es diferente a las hojas de las demás. Le dimos prioridad a las veraneras porque es lo que más se vende en este vivero. Pero también debo informarle que aquí encuentra de todo tipo de plantas. Incluso tienen algunas que jamás las había visto. El negocio en sí es grande. Aparte de la veranera, le tenemos jocote. Jocote sin semilla. Nosotros así le llamamos. Jocote sin semilla. Le tenemos lo que son las rosas del desierto. Que esas se llaman, es la propia rosa del desierto. Conocida como la adenio. Le tenemos hierberas. Le tenemos ruda. En sí, le tenemos una variedad. Una variedad. Le tenemos limón pérsico. Ya limón ya cosechero. Ya está bien desarrollado. Y variedad de plantitas. Aparte de variedad, encontrará ambiente bonito. Esta familia es un tipo de persona genial. Y lo bueno es que saben del tema. La ubicación es accesible. No hay cómo perderse. Está a orilla de carretera. Y los atienden los siete días de la semana. Estamos ubicados en carretera paraamericana. Que de San Salvador conduce a Santa Ana. A la altura del kilómetro cuarenta y uno. Los horarios de atención son de lunes a sábado de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Y día domingo de ocho de la mañana a doce del mediodía. Esto es Vivero Bendición de Dios. El emprendimiento de una familia salvadoreña. Donde en realidad las plantas se cuentan por cientos. Aquí se lo demuestro una vez más.